En Unánimo Deportes continúa Unánimo Vets Bienvenidos de regreso a Unánimo Vets y bueno, venimos nada más y nada menos que con la NFL, la mejor liga del mundo, semana 7, increíblemente ya estamos en la semana 7, esto se está pasando volando, cuando la temporada baja se pasa de manera lentísima y de repente cuando empieza la primera semana de la NFL ya estamos acordando, ya van casi dos meses de liga, el primer partido del que vamos a hablar, pues involucra a uno de los equipos invictos de la temporada y ahí es además un duelo divisional, son los Minnesota Vikings contra los Detroit Lions, Aquí está Minnesota en menos dos, el Over Under en cincuenta y medio y en el Moneyline Minnesota menos ciento veinticinco y Detroit más ciento cinco. Detroit hay que recalcar tiene la baja importantísima de Aiden Hutchinson que se pierde el resto de la temporada por esa fractura en tibia y el peroné que sufrió el partido de la semana pasada, Minnesota tiene la lesión de Aaron Jones, hicieron un trade por Cam Akers para dar profundidad ahí en la posición de corredores, regresa al equipo después de su tiempo en los Texans de Houston, y bueno, Sam Darnold a seguir demostrando que sí es de verdad y que no es un espejismo lo que nos ha mostrado estas semanas. Mi querida voz, ¿van a ser de verdad los Vikings o les va a llegar el golpe de realidad contra el equipo de Dan Campbell? Pues no, no por nada, yo creo que este de hecho es uno de mis juegos de la semana realmente, yo creo que Minnesota mantiene el invicto, Minnesota no va a perder el invicto contra un equipo que se espere que lo pierda. Detroit después de como ha venido jugando, después de la paliza que le paró a los pobres Cowboys, la verdad es que va a dar mucho dinero a quitarle el invicto de Minnesota. Pues si hay alguien que se lo debe de quitar, sería Detroit, ¿no? Sobre todo hay muchísima gente que sigue sin creer en Minnesota. Entonces, yo creo que es uno de los juegos de la semana, se combinan muchas cosas para que así sea, y aquí sí me voy con todo lo de bruces con Minnesota a ganar el partido. Como te repito, Minnesota, acuérdense muy bien, Minnesota va a perder el invicto con el equipo que menos se espere. Y bueno, tomando en cuenta que Minnesota gana este partido, que Minnesota se está distinguiendo por una defensiva muy buena, comandada por Brian Flores, el coordinador defensivo del equipo, que trae toda la escuela de Bill Belichick, este over-under de 50 puntos y medio, ¿no te parece alto? No, al contrario, me parece bajo. Y espérate, te voy a decir qué pasó. ¿Tú crees que va a ser un tiroteo total? No, para nada, para nada. Yo creo que mucho dinero va a haber en la salta. De hecho, yo me atrevería a jugar el parlay en Minnesota abajo. Ahorita tú lo tienes bien, 50 y medio metió pollo, pero esa línea abrió en 49. 49, ya se movió punto y medio. Es decir, la gente está con todo metiendo las saltas de ese partido. La verdad, para nada. Yo creo que va a ser un juego fuerte. No creo que sea para nada. Un juego malo, como las cosas que nos dan, como lo que nos dieron ayer, por ejemplo, a la noche, por el amor de Dios. Es que tenemos la posibilidad de nosotros de estar poniendo este tipo de juegos. ¿Quién nos manda a ver a los Broncos? Un saludo a Rafa, que no pudo venir el día de hoy, pero vos, ¿quién nos tiene viendo un Broncos contra Saints? No, 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 para nada. Y además, más ahorita, como está la situación de Nuevo Orleans, con ese intento de coreback que tiene, no, 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 no. Fue, fue. La verdad, yo no lo vi. Sinceramente, fue peor para mí, porque yo lo que vi fue la paliza que le pararon a Nismet. Entonces, hubiera, hubiera preferido el Broncos por la noche de América, ¿no? Pero no fue así. Este, espero, sinceramente, que este campeón sea muy bueno, sí. Pero no van a ser algo. Yo jugaría, de hecho, a todos, ahí se va, la jugada para mí sería Minasota Baja. Yo recomiendo mucho a quienes jueguen fuerte, a quienes jueguen fuerte, que lo jueguen por separado, no lo jueguen en parlay, por cualquier cosa, derechas, pero a quienes jueguen parlay, Minasota Baja, yo creo que este es el juego en donde, pues, más la base del casino, me creo, pues. Muy bien, me gusta el tema de las bajas. Yo estoy de acuerdo ahí con las bajas. Creo que es una trampototota, como tú lo estás diciendo. La gente se está yendo de bruces con las altas, y aquí se vio claramente que van a ser bajas. Y bueno, el otro partido estelar de la semana involucra a tus queridísimos 49ers. La reedición del Super Bowl, el Super Bowl de los 49ers contra los Chiefs, nada más y nada menos. Los 49ers están como favoritos en menos dos, las altas y bajas en 47, y el Moneyline Niners menos 125, Kansas City Chiefs más 105. Kansas es el otro invicto en lo que va de la temporada. Los Niners han tenido un inicio bastante rocoso, por decir lo menos, entre las lesiones de sus jugadores, manejos de partido por ahí cuestionables de Kyle Shanahan. ¿Cómo los ves llegando a esta reedición del Super Bowl? Que yo sé que no vale igual, no cuenta igual, pero al final del día lo que sí hemos visto es que hay una tendencia de Andy Reid teniéndole tomada la medida a Kyle Shanahan cada vez en frente. Bueno, es que a Kyle Shanahan se la tiene tomada, bueno, hasta un año, cuatro años. La verdad es que es un terrible entrenador, definitivamente, aún habiendo llegado al Super Bowl, sabemos perfectamente bien que no fue igual a él. la verdad de las cosas, y cada semana demuestra su propia capacidad, entonces es la verdad. Y yo te voy a decir una cosa, en este partido, sí efectivamente, la reedición del Super Bowl, que no queremos acordarnos lo que pasó, la manera en que nos asaltaron vilmente en despoblado, pero yo te voy a decir que este juego es ilógico, ¿no? Es ilógico, es cantacito, es un equipo indicto, y San Francisco, si bien, pues, no está en la ruina, su reto no es nada bueno, un 3-3, ¿no? O sea, ¿por qué San Francisco le va a dar puntos a cantacito? Yo no entiendo, yo sinceramente no lo entiendo, este partido debió haber abierto cantacito dando tres puntos mínimo, mínimo. Entonces, yo creo que, ¿quién no va a tomar, de la gente que apuesta fuerte, ¿quién no va a tomar a Kansas City como underdog? O sea, ¿cuántas veces en la temporada te vas a dar el lujo de que a Kansas City llevan puntos? La verdad, y me parece que haya otra, la verdad es que hay otra. Entonces, sinceramente me gusta mucho, San Francisco. Yo no soy el partido de San Francisco, pero me gusta muchísimo. Me gusta mucho, sobre todo que, que probablemente, se dé el, el, el debut de, se me fue ahorita el nombre de nuestro receptor, que no ha debutado, porque, se dieron, se dieron del balazo. Ricky Person. Exactamente. se va a dar, al parecer, el debut de, de este, de este muchacho, y yo creo que eso nos va a ayudar bastante, porque, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un tipo hambriento, un tipo con ganas de realmente, salir adelante y mostrarte, no una Juve que está dando pena y vergüenza, porque eso es la verdad, nada más está cobrando su cheque, igual que todos los que cobran, un multimillonario de contratos en la NFL, solo están dando vergüenza, me dio apoyo a todos ellos. Sí, oye, lo de Ayuki es una cosa tristísima, en, en este, en este momento, eh, para los jugadores que muchas veces, eh, le hacen el peo a los entrenamientos, de la pretemporada, a los campos de entrenamiento, que cada vez exigen de que no, es que no, no se nos exigen de más, pero bueno, uno llega y ve el producto, que es la temporada regular, y se topa con este tipo de rendimientos, que, como tú dices, son una, una vergüenza, la absoluta, tenemos que chutarnos cuatro, cinco semanas, de temporada regular, donde los equipos realmente están haciendo una pretemporada, y al final del día, lo dañado es la NFL, porque ya mejor tienen que pensar en añadir más partidos, porque están viendo que se están comiendo, una cuarta parte de la temporada, en juegos un poco de chocolate, para hacerlos entrar en, en ritmo a los jugadores de los equipos. Pero déjame que te diga algo, mi hijo, pues sí es cierto, y estoy de acuerdo con eso, pero realmente es una vergüenza, yo te voy a decir más aún, qué es lo que está pasando, desgraciadamente, a estos jugadores, a los que les pagan multimillonarios contratos, no están preparados mentalmente, para ganar esa cantidad de dinero. Los de esos que se vienen abajo, es un ejemplo muy claro, y para mí el primer ejemplo, en la historia de San Francisco, Kapanek, ¿no? Kapanek, era una maravilla de estrella, Kapanek era una maravilla de crema, le pagaron dinero, y a Dios, se acabó, se vino para abajo, ya después hizo la estupidez que hizo, que obviamente se acabó con su carrera, pero, y se acabó, en cuanto le empezaron a pagar dinero, ¿por qué? Porque era un tipo que mentalmente no estaba preparado, y así les pasa a cuentos, así está Presto, así está Trevor Long, entonces, esos tipos no están preparados mentalmente, para ganar esa cantidad de dinero, ¿qué pasa? les llegue el dinero, y entonces sí, a cuidarme, porque, no me la sumo, pues ya has perdido, esos millones, ¿no? Eso es difícil, la verdad debería haber, ahí debería haber castigos, penalidades, no cobras, si no, si no, si no haces lo que tienes que hacer, un trabajo cualquiera, amigo, como tú, como yo, como cualquier ser humano, no hacemos nuestros trabajos, nos corren, totalmente, totalmente, es que si no los vas a correr, por lo menos, sabes que no haces tu trabajo, no te veras lo mismo que vas a cobrar, ¿no? Pero desde luego, bueno, pues, a veces tu trabajo, sinceramente así lo digo, a veces tu trabajo en la NFL, es mantener la boca cerrada, de lo que realmente pasa, y todo es lo que pasa. Sí, definitivo, definitivo, bueno, con eso cerramos la NFL, y regresamos en el bloque 3, con el béisbol, y la NBA. En breve seguimos con Unánimo Vez, en Unánimo Deporte. Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina, una manera diferente de vivir tu pasión.